¿Qué es la patología endocrinopetabólica? La patología endocrinopetabólica ha apostado por utilizar esta tecnología fundamentalmente porque el paciente obeso es un paciente complejo, es un paciente que precisa de mucho esfuerzo dentro del quirófano y la cirugía robótica va a minimizarnos esos esfuerzos, nos va a permitir acceder a lugares más remotos, vamos a tener una visión que no teníamos con la cirugía laparoscópica que es la visión tridimensional. Es capaz de limitar los errores que puede realizar el ser humano y sobre todo vamos a poder movilizar mejor todas las estructuras en unos pacientes que tienen un panículo adiposo muy grande, que es muy difícil de mover, que con el instrumental laparoscópico muchas veces tenemos dificultades y que el robot nos lo facilita tremendamente. Es una cirugía que nos va a hacer al paciente un restablecimiento más temprano, una cirugía más segura y que consigamos los objetivos que nosotros queremos que es que el paciente se vaya a casa con la morbilidad mínima y cuanto antes mejor. Y es lo que estamos desarrollando y llevamos desarrollando durante el último año en toda nuestra actividad, pero específicamente en la cirugía pariétrica tenemos mucho interés en seguir avanzando en ello.